La MADCAP 2023 quiere repetir en Madrid un River Plate Boca Juniors. Con 600 equipos, 12.000 jugadores y 2.000 partidos, la tercera edición del Torneo Internacional de Fútbol Formativo espera seguir consolidando su internacionalización con el clásico del fútbol argentino en la categoría sub-19, según comenta el director general del torneo, Pepe Ortiz. Abrimos también una nueva categoría sub-19 masculino, que va a ser una categoría más reducida, con una selección de equipos, sobre todo internacionales, para promover el talento y que quieran venir a disfrutar de Madrid y del nivel deportivo tan bueno que hay aquí en la Comunidad de Madrid. Y es en esta categoría donde tenemos confirmado ya River Plate y estamos tratando de que confirme también Boca Juniors para hacer lo que fue la final de la Copa Libertadores. Del 23 al 28 de junio, la nueva edición presentará novedades en la aplicación de la tecnología VAR para que los niños y niñas de distintas categorías se sientan profesionales por un día. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del Atlético de Madrid, tal y como afirma su presidente, Enrique Cerezo. El club que presido está volcado en apoyar este proyecto, junto a todos los clubes de Madrid, nacionales e internacionales que desean participar. Abrimos nuestras instalaciones en Alcalá y nuestro estadio Civitas Metropolitano para la gran fiesta de celebración y es nuestra academia, que es una de las mejores del mundo, que se hermana con el que ya es uno de los mejores torneos del mundo. Más de 100 equipos de 30 países internacionales han confirmado su presencia en Mad Cup 2023. Canteras como la Juventus, el Fenerbahce, el Wolves o el Benfica, pelearán por los títulos en un torneo que posiciona a la Comunidad de Madrid como el epicentro del fútbol base.